¿Sabe qué llama la atención? El show que sigue haciendo Jorge Rodríguez con lo del SQ. El show más grande que yo ya he visto. ¿Por qué me van a venir a preguntar algo que yo repito mucho, que sabemos que es nuestro, pero tenemos perdido un país entero por manos de estos señores de izquierda? Recuperemos el país y después recuperemos lo otro. Pero comencemos con el país, que ya estamos cansados. ¿Cómo es posible que Jorge Rodríguez, quien no está ubicado, el psiquiatra del régimen, que le hace falta un psiquiatra o uno 10, es capaz de decir que no permitiremos que nos quite ni un solo metro del SQ? ¿Quién empezó cediendo espacios? La mortadela galáctica, señores. ¿Sí? Cediendo espacios. ¿Qué pasa ahí? No permitiremos que nos robo ni un centímetro, ni un metro. Y el régimen revolucionario le ha quitado a Venezuela el completo del mapa. ¿Por qué no recuperamos Bolívar, lo que sucede en Bolívar con la tabla periódica? ¿Por qué no recuperamos PDVSA? ¿Por qué no nos preguntan eso? ¿Por qué no nos preguntan si recuperamos el sector productivo nacional? ¿Por qué no nos preguntan si recuperamos el país de la peor gestión histórica? Pero ni un metro. ¿Ustedes saben cuánto cerró, cuánto saqueó este régimen que en los primeros seis meses del año ocho toneladas de oro del Banco Central de Venezuela que no se supieron qué se hicieron o lo que se llevó el AISAMI, 70 mil millones de dólares que no es respuesta para esto? Pero ojo, yo repito, esto es un show por parte del régimen. Y ustedes saben que es un show bien montado. Ahora usan a Jorge, usan a políticos de oposición, usan a artistas. Ay, ¿para qué? ¿Hay que salir y decirle los diez, cien veces sí? Y la última pregunta es la que más llama la atención. El coordinador del Comando de Campaña Venezuela, toda la del referéndum consultivo venezolano previsto para el próximo 3 de diciembre, Jorge Rodríguez aseguró que Venezuela mantendrá la vía del diálogo y la paz para resolver el diferendo territorial. Pero resaltó que no permitirá que ni un metro, ni un metro, cuánto se han llevado. Díganme cuánto. El régimen chavista del país. Cuánto espacio. Aquí no son metros. Aquí son infinidades de hectáreas. Que el régimen se ha quedado con eso. A nombre de ellos. Dice que somos gente de paz, pero no vamos a permitir que nos quiten ni un solo metro. Dijo Rodríguez durante una marcha cívica de uniformados militares que se realizó en el estado Trujillo, el día de ayer jueves 23 de noviembre, haciendo qué, propaganda política, distrayendo a la gente de la verdadera situación. Analicemos bien la cuestión. Analicemos lo que realmente quiere hacer este régimen. Analicémoslo. Distraer para poder olvidar y dejar pasar por alto otros temas que ameritan la atención. En unas declaraciones para el medio de ellos, el también presidente de una asamblea que solo va a hablar y a que lo aplaudan, así se gana el sueldo, nuestra querida asamblea nacional, querida entre comillas, así se lo ganan. Aplaudiendo para que le llegue el bono de 15 mil dólares, de 60 mil dólares repartido en cuatro partes. También les tocó esta historia, ¿no? Estarán tristes porque no les alcanza a estos señores. En una de las declaraciones para el canal de ellos, el también personaje este habló de las diferentes y las diferencias políticas, que eso no deberían tener ningún problema. Ha llegado la hora donde todos juntos iremos a cambiar la historia de Venezuela. Y yo les voy a dejar algo claro. La historia de Venezuela cambia cuando este régimen se vaya del poder. Ahí cambiará. Y cambiará para bien. Y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, suscribirse, llegar hasta este punto. La frase del momento dice que no hay mejor momento que hoy. Porque hoy es un día presente en tu vida y en la vida de muchos más, en el cual debes vivir el presente como lo que es un regalo. Observar el presente y disfrutarlo. Cada minuto y cada segundo, cada experiencia, cada trabajo, cada molestia, cada alegría, cada situación. Eso es lo que debes disfrutar en estos momentos. Y este es mi llamado. Gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo, suscríbete y hasta una próxima.